Es la libertad Búsquenme donde se detiene el viento En la calle de paz no exista el tiempo Donde el sol secan las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme Es la canción Buena canción Búsquenme ¡Bámonos! 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 Vente atrás, esta bolsa para matar Para disfrutar Cuando ya no me queda nada No hay más ojo, no hay mamá No lo quieres acariciar No hay nada No amas No hay nada No queda nada En la oficina, ahí están los predadores En la lanza, visitando al festival Que recuerda por primera vez a orquesta Que la gente está queriendo paz Con el tiempo se nos fue para la fiesta De una obra que no para de crecer Hoy son caras, estando ganas de veras Es un muerto que no para de nacer ¿Cuál es? La brindas en otras almas Lolo, y no se apagamos Y no se apagamos Y para que se prenda bien ahí Acá está la Irma Irma, contanos algo Y hasta cinco No, esto no es mío Andrea Yo ya guardé lo mismo Roberto